Un placer, muchas gracias por todo su efecto Tomás de Gabardo nos acaba de dejar de entregar las tarjetas aquí para poder conducir.com Juan Fosaroli, a quien ustedes conoce muy bien también todo este returro espectacular que se viene de ahora en más Muchas gracias hasta ahora a Nacho Molina que ha hecho una conducción lindísima, muy buena, con mucha vibra de toda esta primera parte Tomás, nos vemos en un ratito en un ratito que vamos a hacer también algunas preguntas así que bueno, a todos ustedes, amigos de Chile, gracias muchas gracias por estar acá con Juan Fosaroli, con mi compañero de las transiciones de Fórmula 1 les damos la bienvenida a el Red Bull Showland 2023 aquí en Apoquindo, un lugar maravilloso y enseguida vamos a presentar también una personalidad Juan muy importante bienvenida Gracias 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 ¿Sabemos? ¿Os ha encontrado una cosa cual? Interesante ¿Vale? ¿Se ha subido ya? Acá vamos a ver Sí 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 Una sorpresa A mí me decían que no podían iniciar a tocar el auto y obviamente parte de esto me invita a subirme una gran experiencia y la verdad estamos contentos de tener más de 30.000 personas hagamos una gran bulla para que salgamos luego 30.000 personas acá en la provincia esperando este evento ¿Qué se siente con un trabajo de la integración? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? ¿Pero qué se siente? Lo que hacía? Luego de, a mí no me hacía el auto porque él es maravilloso conocer el famoso acontecer de cómo lo hace la mediría también pero sobre todo el maravilloso de cómo un deporte como éste entrega a tanta estética, a tanta coñería y bueno le agradecer a Red Bull y a cada uno de ustedes para ser la avenida por quinto y el escenario para esta situación Y hay que decir también, porque es un trabajo de no un plato, ¿no?, para realizar todo esto, justamente aquí, en el centro de la calle de la Comunidad. Han sido muchos meses, pero les reitero, gracias por la confianza en las contas, gracias a él, por la productora, también un aplauso muy fuerte para el gobierno municipal e inspectores de seguridad, de aseo, de tránsito, que han hecho posible también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, oficialmente estamos, ¿eh? Sí, muy fantástico año, con Márcio Artaco ya ha curado la cura. Ya pasaron 20 carreras, restan dos para que termine el campeonato. Vamos a tener las próximas semanas en las 10 también, pero bueno, el Red Bull ya tiene campeón de constructores y pilotos y esperemos que terminen 1-2 también al final del año. Pero hay que agradecer también a todos los que nos están apoyando justamente y será posible que estén en el consuelo. Así es, bueno, especialmente al grupo Superior Indy. Le agradecemos también a los espectadores, a Borgo, a Borgo, a Fondorola, a Linobo, a Speed, y a Borgo, a los pacos recién, a los pacos de la boda también, a todos los que tenemos.